Vamos a dar fuertes aplausos a nuestra pública por su 74 aniversario de vida institucional. Amigos de Cultural Noticias, nos encontramos en el corazón del Valle Chicama, el distrito de Chocope, el día de hoy está cumpliendo 74 años de la elevación a la categoría de ciudad. Como vemos en esta oportunidad, las autoridades ya se encuentran en la plaza de Chocope, listos para iniciar la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. Posteriormente viene el desfile cívico, escolar y militar con la participación de todos, celebrando estos 74 años de este hermoso distrito, corazón del Valle Chicama. Música Es para mí un honor hoy día estar presente y celebrar como la primera autoridad municipal una fecha tan importante, 14 de noviembre, que hace 74 años fue declarada ciudad. Gracias a las gestiones del alcalde de aquel entonces, Arnaldo Uzi Cantone. Una visión muy importante, ya que Chocope se encuentra ubicada en el corazón del Valle Chicama. Un corazón que a pesar de las vicisitudes que ha sufrido, Chocope anteriormente era un solo conglomerado Chocope y Casa Grande. El gran distrito, un distrito poderoso económicamente, pero por las necesidades y también democracia, los pobladores de Casa Grande decidieron tomar el rumbo y formar un nuevo distrito. Al formarse ese nuevo distrito, Chocope se quedó reducido en un más de 60% territorial y económicamente. A pesar de que eso sucedió en el año 1999, a la fecha Chocope impulsa y siente la gran necesidad de que este corazón del Valle Chicama tenga que crecer por una voluntad logística, por una voluntad de ubicación, gracias a la bendición de Dios que nos ha dado esta ubicación. Chocope, a partir del próximo año va a desarrollar su plan de desarrollo urbano. Este plan de desarrollo urbano, el cual ya se firmó en los convenios correspondientes, es para que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento delimite, promueva y señale cuál es la ruta de crecimiento de este pueblo, de esta ciudad, el cual va a permitir crecer territorialmente y a la vez crecer económicamente. Un saludo para todos los chocopanos que dieron su vida, que dieron su sacrificio y que permanentemente han luchado por su pueblo. A ellos mi reconocimiento, al doctor Arnaldo Buzzi, gracias porque esta fecha se me tiene imprecedera en el tiempo, 74 años, donde esta señalización de que era una ciudad no fue en mano, sino tuvo una visión muy importante para el desarrollo económico de nuestro pueblo. Gracias a todos, gracias al pueblo de Chocope, gracias a todos los chocopanos, gracias a los visitantes, gracias a Dios que nos ha permitido estar en esta tierra hermosa, corazón del Valle de Chicama. Gracias. Gracias. Gracias.